Hoy prepararemos un queque de naranja En un bol agregaremos las tres cuartas tazas de aceite vegetal Ahora agregamos la ralladura de las cáscaras de naranjas que hemos utilizado Para esto hemos utilizado dos naranjas Agregamos los huevos, vamos a trabajar con cinco huevos Ahora agregamos la taza de azúcar rubia Y empezamos a batir Una vez que hemos terminado de batir, vamos a empezar a tamizar la harina Agregamos las dos cucharadas de polvo de hornear Agregamos la ralladura de un limón Un poco del jugo de naranja Nuevamente empezaremos a mezclar Ahora agregamos el resto de la harina Igual, seguimos tamizando También agregaremos el resto del jugo de naranja Así es como debería quedarnos después de haber mezclado Como ven, tiene muy buena pinta En la preparación del molde vamos a echar un poco de aceite Y lo vamos a esparcir por todo el molde Agregamos un poco de harina Y comenzamos a repartirlo por todos lados Una vez que el molde está preparado Vamos a agregar la mezcla Ahí podemos observar la ralladura de las cáscaras de naranja La verdad que tiene muy buena pinta Vamos a precalentar el horno a 180 grados por 10 minutos Ahora vamos a poner en el horno la preparación De 40 a 60 minutos Pero depende de la potencia de cada horno Vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.